He tejido en mi cabeza mil enredaderas, escaleras a mi pozo al fondo un gris jardín, con mi mundo perturbado ardiendo por bandera, entre gritos de escalera pregunté por ti. Se volvieron tus palabras todas pasajeras, hoy resuenan en los ecos de mi fondo gris, y proyectan en la tarde oscura tu presencia, entre lágrimas sinceras pregunté por ti. ¿Dónde irás? ¿Dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti, de pequeñas criaturas pequeño yo, pequeñas mis alas sin ti. Han venido a recordarme que ya estabas cerca, te conocen bien tu esencia en lo bueno de mí, y señalan con sonrisas mis enredaderas, agitando las tijeras que no quise abrir. Seré siempre reo de los delitos que me acechan, diminutas las semillas que planté por ti. Con mi barro perfumado ardiendo entre la niebla y entre imágenes traviesas me acordé de ti, y mis criaturas pequeñas pequeñas preguntaban. ¿Dónde irás? ¿Dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti, de pequeñas criaturas pequeño yo, pequeñas mis alas sin ti. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti, de pequeñas criaturas pequeño yo, pequeñas mis alas sin ti. ¡Gracias por ver el video! Gracias.